¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Aquí viene el apartamento de seguida, boba. ¡Buena una THUN, ¡ responsable! Damn! ¡ YouT-ísimo! ¡Está muerto! ¡Esa es! ¡Ay respiro con la boca de él! ¡ mystery она! ¡Geniente! ¡ Copper! Șt-¿yo te enseñaron todos! ¡Bravo. ¡Ya se sabe su canción! Un día, pecada, iría al infierno. Mentiras, mentiras, mentiras. Por amarte caída al cielo, al infierno. Los brazos de calomar, tanto, tanto. Mi alma grita como un pervín en agonía. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Cualquier herida no daño a quien me quiere. Porque es un camino por donde tú caminas. Mi alma grita como un pervín en agonía. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Yo te amo con un cariño tuyo. La fiebre herida se grise y curaría. Te amo, te amo, te amo. Aquí se quedó mi vida. Tú eres mi pecado, mi amor. Mi alma grita como un pervín en agonía. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Cualquier herida no daño a quien me quiere. Porque es un camino por donde tú caminas. Mi alma grita como un pervín en agonía. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Cualquier herida no daño a quien me quiere. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Y en la pasada yo conozco. Mi alma grita como un pervín en agonía. Mi alma grita como un pervín en agonía. Cuando tú estás sin salida. Porque es un camino por donde tú caminas. Y el alma grita como un pervín en agonía. Me veo perdido en este núcleo sin salida. Pensar que solo con un cariño tuyo La fe de vida me escolaría Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez Otra, 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 otra Otra ropa, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Salva, salva Ay, salva Es que ya creen que todas son putas Si Mira esto, mira, mira Ay mamita, pero mira esto, que se falta Pero es que primero, mira esto Jamás Dale, dale, dale Ya, hecho Bien, compré Ay mamita, ahorita no sirve Ay mamita, ahorita no sirve En ti Un poco de ese amor Yo sé, yo sé No es lo mismo Yo sé Ahí va, vamos a ver ya Cuenta Sálvame De esa crucia de realidad Alguien que haga fuego allá Ayúdame a creer en mí Sálvame Tengo miedo de saber Que no exista la palabra Ayúdame a creer en mí Y que nunca lo habrás Escuchare Ayúdame a creer en mí Salvame a creer en mí Salvame a creer en mí Si me parezco un hombre, yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, yo sé, no es lo mismo, yo sé, salvadme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!